En el capítulo anterior nos las vimos con las jugarretas de Murphy en un par de ocasiones. Tuve que comprar un disco duro de urgencia, bache superado, y cambio de planes de sopetón por una carrera ciclista. Bueno chavales, me he encontrado con una carrera ciclista. A pesar de ello gozamos de lo lindo con los puertos de Col de la Madalena y Col de Bars, antes de parar a comer a los pies del Izoar. I need something more, necesito algo más para el buche, chaval. ¡Suscríbete al canal! Bueno chavalada, después de esta paradita revitalizante. ¡Ay qué bien! Bueno, estoy un poco embutido ahora, porque la pedaza hamburguesa que me he cascado, pues como que no tiene parangón. Continuamos la subida. Ahora mismo he tenido que retroceder un poquillo en busca de un cajero, porque me he quedado sin cash. Solo tenía 15 euros en efectivo, y aquí en el restaurante pues no tenían pago con tarjeta, porque dice que no les llega el teléfono y tal y que cual. Total, que he ido a por un cajero, he sacado 200 pepinacos. No me han dicho nada de comisión en el cajero, me extraña mucho, he sacado comprobante y tampoco ponía nada de comisión. Y es que encima he podido sacar con tarjeta de débito, cosa que me ha extrañado mucho también. Pero bueno, no sé, sus mierdas se entrarán en los bancos entre ellos. El caso es que ya tengo cash, he vuelto a pagarle lo que faltaba al hombre ese. No se lo esperaba, ya sabéis que yo soy un buen ciudadano. Pero bueno, vamos a subir al Izoart. No quedará mucho ya. ¡Olé ahí! ¡Tumbaicos! ¡Qué bonito que es esto, tío! ¡Faustocopy! ¡Joder, macho! ¡Qué vistas, tío! ¡Qué vistas! ¡Oh, qué vértigo, eh! También aquí. ¡Madre mía! Sin quitamiedos ni nada, tío. Ahí, caído libre. Bueno, ya llegamos. Últimos tres sets o cuatro. ¡Qué vistas, tío! ¡Hola, tío! ¡Qué guapo! Es impresionante, tío. Es impresionante. Siempre digo lo mismo. Soy de fácil contentar. Bueno, ya estamos arriba, chicos. El monumento del Izoart. Bueno, ahora nos toca irnos para allá. Vámonos ya. Quería llegar pronto al hotel para aprovechar para descansar bien y poner todo en su sitio. Quitar las maletas porque, evidentemente, si voy a estar los cuatro días, las tres noches en el mismo punto, pues quito todas las maletas, excepto Topcase, que es, bueno, que aparte que no se puede quitar, que es donde llevo el dron, donde llevo todas las cosas para poderlo grabar. Y así iré más ligerito por las pistas que, en principio, me tendría que meter. La intención es esta. Pues no va nada bien mi tenderero, chavales. Ayer por la noche lavé la ropa. Los gallumbos, la jersey y los calcetroines. Y, oye, secos, absolutamente secos. ¡Ole los lassets! Bueno, vamos a empezar a bajar. Joder, tío, qué bonito que es todo esto, tío. ¡Fotos! Los puertos estos están plagados de gente haciendo fotos. Después supongo que las venden en páginas web. Pero ahí están. En este puerto había, por lo menos, cuatro. Es que, chez moi, monsieur, ya les rebasé por la carretera. Esto es el paraíso motero, ¿eh? ¡Qué de motos, tío! ¡Biciclistas, biciclistas! Hay que tenerlos bien puestos para subir esto, ¿eh? Ahora mismo, en mis condiciones actuales, yo no me veo capaz de subir en bici esto. Ni esto, ni algo menor. Venga, va. Yo tengo un AGS tocapelotas con los antiniebla puestos. Que ya me diréis, bueno, con la cantidad de niebla que hay, madre mía. ¿Cómo no tengo yo los antiniebla puestos? ¿Por qué no tengo? Claro, los moteros de aquí, de esta zona, o de por aquí cerca, tendrán todo esto mamado. O sea, ¡ay, qué! ¡Vámonos! ¡En moti! ¡Este fin de semana! Y dice, ¿dónde va a mí? Pues a Lizohar, que está aquí mismo. Ojalá pudiera decir yo eso. No me puedo quejar, cuidado. Que a pocas horas tengo la Bonaigua, tengo la mierda esa que se llama el Cantó. Tengo la Collada de Tosas, tengo el local de la Crebueta. Madre mía. Si es que... Bueno, chicos, ya ha llegado a Brieganzón. Ahora tengo que buscar una gasolinera a repostar. Que sea Intermarché, por favor. Y lo bueno es que hoy no tengo que comprar cena ya. ¿Para qué? Si ya lo tengo pagado. Bueno, ¿qué coño? Lo que lo pague yo, pero está pagado anticipadamente. Me cago en todo. Que no hay Intermarché aquí. ¿Sabes aquello cuando conduces con una sonrisa en la boca? Y que no sabes por qué, pero te queda una cara tonto. Pues eso, eso mismo. Bueno, ¿esto qué es? Un campamento de pijos. ¡No! ¡Quita, quuita! Mira qué bonito. Los laguitos. Por lo visto es una estación de esquí nórdico. Bueno, supongo que ante todo porque también hay remontes. ¡Bienvenuti! Bueno, por lo visto ya estamos en Italia. No he visto señal ni nada. Ahora sí, Italia. Coño, ¿aquí también es 130 las autopistas? Joder, cuánto cochecito clásico, tío. Mira, mira, mira. Bueno, pues es esto, ¿no? Sí, el Chabertón. Aquí estamos. Ah, sí, están aquí sus motos, coño. ¡Buenas! ¡Ya! Bueno, chicos, ya estoy en el Chabertón. Estoy a sitio, en Cesana. Me he pasado, están abajo en un sitio cerrado y privado para el evento. Voy a preguntar qué hay que hacer. Hay que registrarse y descargar todo en las habitaciones y bajarse para abajo otra vez. Con la moto libre de Bartolos. Ya estamos en el hotel, he descargado todo, he quitado las maletas, he quitado el petate, lo he quitado todo, incluso he aflojado la suspensión. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a estar estos tres días sin maletas. Solo toquéis. Yo toquéis lo quitaría también, pero como tengo que llevar todo el material. Antes de ducharme, me voy abajo porque tengo que ir a dejar la moto en el sitio donde me han dicho que la deje. ¡Ay, qué calores! ¡Por Dios! Bueno, oye, muy bien, nos han dejado unos regalitos, los de 30 mps, las dos pegatinas, esta ya la tengo. Me la dio Isaac cuando fui a buscar los neumáticos. El polo, que me lo pondré después, anda que no. Ahí tu flama. Y ese pedazo de gorro. Bueno, va, voy a bajar la moto, que si no, se nos echa el tiempo encima. Que por cierto, que no lo he aguantado, que tengo habitación compartida, porque la ley me duele a las caras, digo, a compartir. No vamos a estar bien ni nada aquí, macho. Bueno, chavales, hemos estado en esta terracita de aquí, de Chachara, un buen ratillo. Y con una cervecita enfrente, que siempre viene bien, para re-hidratarse. Y ahora nos vamos a este restaurante de aquí, a cenar, donde nos harán también un briefing. A ver qué se cuentan. La intención es, como ya os he dicho de momento, los dos primeros días... Martín, saluda. ¡Ey, vamos, Chavi! Que no nos dan de cenar. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡Que me devuelvan el dinero! Adentro. La intención, como ya os he comentado, es hacer los, de momento, los dos primeros días off-road. Esto seguro. Ya nos han dicho que hay dos de las rutas cortas que son facilillas. Y asequibles para un paquete como yo. Y el tercero se verá. Se verá porque también tengo ganas de echarle un ojo al Iserán, que sería uno de los tramos on-road que nos tienen preparados. Pero bueno, si le cojo el tranquillo a las pistas y a las piedras y a la tierra, pues por qué no repetir un tercer día haciendo eso. Bueno, no me enrollo más, nos vamos a ver si nos dan de cenar aquí y que nos cuenten a ver qué es lo que nos tienen que contar al respecto de los tracks que nos mandaron. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos a esta que ya es la primera edición de Vértigo en Alpes. Esperemos que sea una semana estupenda. Hemos preparado unos tracks chulísimos. Son un reto muchos de ellos. Habéis venido a hacer moto y vais a hacer moto. La idea es que el primer día hagáis tanto de asfalto mixto largo o mixto corto, lo que hay aquí arriba. O sea, el on-road de 3,38 km, el track car del mixto corto o el track car del mixto largo. Los que hagáis pistas, están los cortos y los largos. Es verdad que es bastante, bastante off-road. Sobre todo los cortes. Todas las pistas pasa un coche, pero un coche no tiene que mantener equilibrio. Y las motos se caen, ¿vale? Entonces, hay alguna parte del terreno que puede estar un poco más delicada en cuanto a piedra. Sobre todo, sobre todo, la sumidad del chafferero y el souvenir. Bueno, chicos, ya hemos cenado. ¿Por qué coño comen tanto estos italianos? Tres platos, tío. Un primero que era como algo de patata y con bechamel encima, ¿sabes? Así, ligerito y ligerito para cenar. Un risotto. No me lo he acabado porque me han dicho, cuidado, que viene otro plato. Y de segundo, pues con un estofado así con un puré de patata. Todo muy ligerito, todo muy healthy, como podéis ver. Ya hemos quedado al final como era de esperar. No voy a ir solo en las rutas off-road. Nos hemos juntado un grupillo que ya hemos dicho, vamos a disfrutar. Vamos a hacer las rutas cortas y sin prisas y a pasarlo bien. Y si llegamos pronto al pueblo, pues oye, hace el turismo después, ¿vale? Que nada más, chicos. Que acabamos aquí el día de hoy. Que mañana más. Que mañana empieza la tierra y el polvo. Y que esperemos que nos vaya bien y que yo y vosotros lo disfrutéis. Venga, buenas noches. Y en el próximo capítulo empezamos ya con la pista, con la tierra, con el polvo. Y empezamos con una grande que es la Estrada de la Sieta. Que lo subimos por Colebaset, situado en la localidad de Sestrier. Suscríbete y activa la campanilla si no quieres perderte ninguno de los vídeos de esta serie. Los Alpes en moto 2018. Me está gustando esto, ¿eh? Y esto es peligroso. Y esto es peligroso.